El Dive Claro Una vez recuperas Una vez recuperas Anda no, pues sí Pues vemos el Wolf directamente El Wolf Yo hubiese ido Greninja, ¿verdad? Me sorprende en plan que haya decidido Voy a sacar lentito a Colum Wink Pero aquí saca el Wolf A lo mejor si no le va del todo bien Empieza a sacar el Greninja Pero es esto Wolf, aunque puede conseguir O sea Mucho daño El daño para Wolf no es ningún problema Incluso si no estás optimizado Tú haces Perferaperaper Sacas como 40% Ya, el problema es matar Que a mí me gusta Wolf El problema es matar Y casi consigue un Firebaker directamente Cuidado con esta situación Que de Virgen no es ninguna broma O sea, al final Yo creo que un poco la cosa de Wolf Es que es muy bueno pegándote neutral Y tuviéndote daño Pero a no ser que consigas Es un poquito como Shake En el sentido de que No ha macheado Ah, vuelvo igual Es un poquito de que Necesitas meter tus Confirms O si no La kill se te puede atascar mucho Porque los kill moves de Wolf son Palangazos No va a matar porque es Rage Ostras, el R que estoy directo Que buena caída Balanzazo Backer Dash attack Y todos estos movimientos Super evidentes Dash attack Además tiene que dar la hitbox buena Porque Hostia Eso no son Bueno Bueno, por aquí Bueno, por aquí Se salva por poquito Aquí ahora mismo Es decir Willy, oye Ahora puede rascar bastante daño Si lo consigue Eso, el Backer Aunque Incluso da la hitbox Mala puede golpear a todas En plan Puede ser Dash attack a Aftil O antes puede ser Dash attack a Bueno Tiene un Confirms De Fer a Backer ¿No? Sí Fer a Backer Fer a Per Backer Fer 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 a Backer Fer 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 Syb Tienen muchos Confirms Pero la cosa es que También son dependientes de DI Sabes cuando te lo hacen Etcétera O sea Wolf es un personaje Muy bueno No te equivocas Es muy bueno A mí me gusta mucho Wolf Muy divertido A mí me encanta Wolf La cosa es que me parece Muy frustrante en Bracket Por eso mismo Además no tiene como Un modo super autopilot Como otros personajes en Bracket Y es eso Que personajes a veces Como Donkey Kong Te agarran O te meten en el F-Till Al Syb Y dices Ostras ¿Cómo recupero ahora? Yo diría que Wolf Hasta es honesto No Me parece de los honestos Sinceramente El único así muy tal Es el episodio Yo cuando hago Naira Down Smash Y mato a 70 Me encanta mi personaje En esto A ver si Pero si nos ponemos así Ningún personaje es honesto Yo metería a Wolf En la categoría honesto Bueno bueno Pero seguimos Y oye De Vilgea A pesar del fútbol Ha igualado bastante la partida Pero ahora mismo Tiene conseguir Steady Wind La kill Y busca el dash attack Pero Dickey El segundo personaje Más pesado del juego Todavía El tercero Le va a costar un poquito Wolf outstage Imagínatelo Es que Es esto Está jugando mucho al fútbol Con el Dickey Pero es eso No es la típica de Wolf La cosa es de eso En plan Cuando buscas el backstroke O tienes que hacerlo Con el dash attack ¿No? O haces un caminar Y haces el backstroke Porque es que haces el roll Es como Un intervisual Muy evidente Lo hacen mucho online Los Wolf Los Wolf La Falutena Los Zora Muchísimo de todo este tipo De este personaje Pero es aquí sacando Muy muchísimo daño Busca el dash Pero no consiguiendo Podría ser el final Ahí No pudo haber ido Por Dauner Sí Pero Yo creo que ahí en plan A lo mejor Buscó directamente Y estaba muy A muy poco porcentaje Para buscar el fire abaker Ahí no Pero Opa Directo por el daño garantizado Y ahora mismo Que está a 66 Está a porcentaje De comerse un grab Como que puede ser ahí ¿Dip don? No Y falla Pero le hace una muy buena Frame track con el backer Y aquí esto puede ser Un segundo grab ¿Puedo conseguir el nairo No? ¿Todavía se espera? Oh Los palancatos Sin la De Fsmash No, estamos concha De Fsmash Y se le lleva A lo mejor El game 12 es más complicado Porque es fastfall No No, no, no O sea Simplemente tienes que Tener medidos los porcentajes Y eso es algo que Hay veces que consigues por Phil Pero en general Tienes una tablita ¿No? Como el Buya A ver Yo voy a ser sincero Yo lo siento En plan Yo no sé cuándo mata El downstroke de Rob Yo digo Yo siento que esto puede matar Y lo hago Y luego te queda un pelo Y digo Vale, no Yo que tengo optimizado Yo hago downstroke Vale, está 124,6 No, todavía no 124,8 Vale, downstroke Soy un asco del jugador Yo te lo digo Yo al sentimiento Yo Esto no sé qué prime Lo que fomenta a Rob Lo que fomenta a Rob Señores Alguien que no sabe De los juegos puede ganar Yo no sé qué prime es esto Pero Yo siento que esto va a golpear Lo hago Fimba Funciona I will gyro Because it's strong I will gyro Because it's strong I will gyro Go my gyro Take all the neutrals Puto Rob Seguimos Y vamos a ver A que este chanido No lo he visto bien Está en carga La verdad es que yo tampoco Me estaba riendo de la situación Porque es como muy técnico Y yo es como Repiten Repiten el escenario ¿No le fue mal a The Virgen? Yo creo que en plan No, tampoco le fue mal A The Will A mejor Ha baneado De hecho no me fijé en los bans Lo siento chat Pero Oh Consigue el sweetpot del downer Que es bastante más Esto que tiene la ventaja Sí Es bastante más difícil De conseguir De lo que parece Pero sobre todo Es como el Battlefield En plan Le puede ayudar mucho a Wolf A moverse por el tema De las plataformas Y se mantiene muy esquivo Y es un escenario bastante Es lo suficiente pequeño Como para mantener presionado Pero no lo suficiente grande Porque digo Oye me están cambiando Y en segundo ¿Se viene perfect? No, no Obviamente no No, ya no 2-0 to death De la parte del jugador de Wolf Pero Todavía puede tener Muchas cosas que pasar Porque Donkey Con personaje muy conocido Por sus atracos Todavía no va a ser Pero Hoy no hubo tripeo Que cerquita que ha estado Pero el jugador devuelve Y Will está Que no para Tu voz Es que Que se ha tomado Este chico Se está moviendo además Segundo No Tres veces igual Qué locura De BG cambias a Mousse A lo mejor Downer A Downer A otro Downer Por si acaso Aquí es cuando Aquí es cuando Tú dices Han recuperado Kikon A ver si Curiosamente Si recuperas Más o menos alto Colarle Pero no Es que en verdad Puede recuperar Lallando esto Y no Es que tiene La Pia Orochil Este con la tech rara O tiene La Pia Puño Te odio Chumkikon Te odio Con toda mi alma No me gusta Verte en Twitter Es el mismo Que hizo Lo del blog Con el app Que cae haciendo app Y tenía no sé qué Otros friends Ese es Chumkikon Efectivamente Ese pavo Me hace mucha gracia Yo veo Y digo ¿Para qué te matas En ese burro? A las cosas No banean Creo que van a seguir Misma stage Han pasado Cosas Débil O sea Cómo se va Ah no Van a Hollow Bast Ostras Peligro Porque aquí Puedes tenerlo Incluso menos medido El 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 Joder El El Ding Dong Y han así conseguido Pero Pa ¿Qué rapa? Madre mía Estaba haciendo Slidil Will A la pip En los sticks Cómo está jugando Ahora mismo Se ha tomado un café Después de la partida De Ninja Y ha dicho Venga Es momento de Wolf Dijo Perdí por muy poco El game Un menudo Maseo Para escapar También Está jugando Ahora mismo De manera inmaculada De Vicenta Que ahora mismo No sabe Dónde puede Conseguir las opciones Dice Se me está metiendo Muy rápido Me está metiendo Pero Lo que te dije Efectil A la pip Y Wolf Dice Es muy fácil No puedo hacer nada Con Rob Tiras a IV Ya está Se muere Sí Literal Fueca el segundo Y le busca al Spike Y en el set de Sand Slidil Will Ahora mismo Ha dicho Sí Mi greninha Es muy bueno Pero recordad El main que soy Ha pegado por atrás Y le ha mandado Hacia adelante Verdaderamente Wolf Momento Stock de ventaja Entera Para Slidil Will Lo que puede ser Ahora mismo 30% más de por De ventaja Y si consigue Le busca al Stage Spike No todavía Si hubiese ido Por el Max Yo hubiera Sí Yo hubiera habido También por el Stage Spike Esto creo que sí va a ser No consigue el Full Hop Creo que intentaría Baitear algo Pero todavía No lo va a tener Y ahora 106 Y no lo consigue Un buen backer Como podría ser ese Pero va a volver perfectamente Gracias a ese air dodge No porque otro Tu Framework No puede hacer nada Contra esto ¿Qué es lo que pasa? Oye pues él Parecía que no Pero el cambio a Horu Le ha venido Tiflick Qué buena ley Ah pero no la aprovecho Hoy Le busca ahí el Leitex Pero todavía No lo consigue Y va a necesitar Sacar oro Del siguiente castigo Porque Ojito ojito Ding Dong Te acercas al porcentaje Y necesitas Uno de tus mejores ataques Porque De Vilge No perdona Ni una Dubon Sí Ahora se le está Tramantando como más La kill En plan Pasó de De la Bicoca Esto Le ha remontado Una stoke entera Me parece Todavía no Ay no Por el rango de agarre Todavía eso No va a matar Muy mal ángulo Tiene este ataque Sí pero Ojo Esto puede ser el final Le consiguen Tu Freight Vamos De Tu Freight Tu Freight Pero no Todavía no Lo va a pegar Va a querer Autocancel Autocancel Lo voy a buscar Lo consigo Otra vez Esto no es autocancel No da sweet spot Pero va a tenerlo muy cerca Esto puede ser un backstroke Puede ser un up smash Uy Ahí falló un poquito Sí ahora mismo Está piante miedo Pero el segundo Backer Estaba en sí Back perfectamente Contra el Freight Es literalmente Claude Oh no Está a rango El backer I'm going to be